Oye, ¿y luego qué crees que andan ya grabando también con todo el maleficio? Y ya dijeron, mira, así van a verse en la novela. Ese es el look de Enrique de Martino. Ahí le hubieran puesto los batolongos, esos padres que usaba este... Las batas. ¿Cómo se llama? Ernesto Alonso, ¿no? Como que va a ser muy diferente, ¿no? Parece un godín. Sí. ¿No? Pues yo lo veo muy chavo roto. Porque, a ver, ese look lo puede tener en cualquier novela y el maleficio es diferente. Era el jefe de la mafia y aparte era satánico, tenía un pacto. Pero, a ver, a lo mejor con el batolongo se vería raro o no? Pues, a lo mejor se lo pusieron y dijeron, ay, no, se parece a Walter Mercado. Ay, sí, es cierto. Bueno, entonces, a ver, así es como se van a ver. Ahí está Marlene Favela. Que Marlene Favela hace el personaje que hacía en la original, Jacqueline Andere, ¿no? La nueva esposa de Enrique de Martino. Y su hija, en aquella época, era Erika Buenfil. Que te acuerdas que hasta le metió en un cachetadón, que casi le voló el tímpano. Y ahora va a ser Sofía Castro. Sofía Castro va a ser la hija de Marlene Favela en El Maleficio. ¿Cómo cambia la expresión de Marlene Favela de la última novela que hizo a esta que era mala? ¿Cómo se llamaba? ¿Columba? Ay, la maldita... Ni me la recuerdo. Entonces, vele la expresión así, toda buena, toda no... Ay, yo a la Columba la odiaba. Pues sí, pero Columba tenía la cara. Pero qué onda con Marlene Favela. En serio, ¿es el vivo ejemplo? Hasta el pelo la hace ver como más, no sé, más romántica. Para mí ella, o sea, en nombre me parece que el mayor crecimiento actoral es de Gabriel Soto. A lo largo de los años. De cómo empezó a cómo actúa hoy, cómo ha crecido, la neta, ¿eh? O sea, lo veo en vencer y le creo lo malo de Malolandia que es. Igual me parece que el crecimiento de Marlene a través de los años ha sido fabuloso. O sea, se nota cuando alguien como que se lo va tomando muy en serio, se sigue preparando, ¿no? Además de ser una mujer hermosa, pero qué gran actriz es, ¿no? Siento que algo padre va a ser ahí, no a maleficio. Seguramente, y como dices tú, si ya es de la cara, desde las fotos, su expresión es otra. La expresión es totalmente diferente. Es otro personaje, ¿te fijas? Sí, nada que ver con Columba. No, mi respeto es para Marlene Favela. La neta, por eso la admiramos. Columba, dicen por aquí, me debes la escena del caldo de pollo, dice Amazing Lewis. Ah, que nos la cortaron, nunca supimos si le aventó el caldo a, ¿cómo se llamaba? Leona. Leona.